Encuentros intergeneracionales que hemos hecho han probado ser una herramienta de alto valor para lograr la integración familiar con nietos. Hemos tenido un éxito bárbaro y ahora estamos aquí, Viviana está tratando de hacerlo con adolescentes, que ya es otro escalón de éxito. Las actividades fuera de eso del grupo de danzas que tenemos han mostrado al barrio y a otras comunidades de la ciudad que los abuelos pueden aprender y ser personas activas y felices. ¿Cómo sabemos que son felices? Porque hicimos una encuesta que nos mostró para nuestra enorme sorpresa que ellos decían somos felices de estar aquí, nos tratan bien. O sea, eso es ahora el segundo punto, dar un trato personalizado, respetuoso y afectivo a los adultos mayores. Los cuidadores tienen la responsabilidad de establecer modelos de interrelación con los adultos mayores y de ellos entre sí, cuidando que el hogar día sea un lugar alegre, limpio, ordenado, donde se establezcan horarios para diversas actividades y reglas de comportamiento entre los asistentes. Los cuidadores, pasantes y o personas del hogar día deberán estar capacitados para tratar afectuosamente a los adultos mayores y cumplir con un código de prestación de servicio preestablecido. Obviamente un liderazgo positivo, es decir, no llegar a hacer lo que de pronto en su casa no puede hacer, entonces que lo llegue a hacer acá, que claramente nos ha pasado, es decir, como que se apoderan mucho, ya toca como, venga, un momentico, acá estamos manejando tal liderazgo, vamos a manejar las cosas así, pero nos ha dado buenos resultados de este manejo con los adultos. Y con las mujeres, bueno, son mujeres con muchas habilidades sociales, tienen unas redes de apoyo muy sólidas, tienen su familia, es decir, son mujeres que están con su hija, con sus nietos. Gracias. 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 Gracias.